Bueno, aquí estamos con Julián Mateus en una entrevista exclusiva desde Huancayo y bueno, queremos saber o cuéntanos tu experiencia aquí en Huancayo y bueno, cómo te sientes y quizás tus planes futuros Yo le conocí a Vladimir allá en La Orolla en 2005 y nosotros siempre hablamos con el Messi así que ya sabía habló acerca de G-Mama y me encontré a uno de los muchachos de G-Mama allá en Lima y me dijo que estaban haciendo la segunda parte el festival de emolición fue chévere estar acá por primera vez yo conocí a La Orolla Cerro del Pasco Guano, Coitín de María aquí en Lima todavía Huancayo es una ciudad que no conocí entonces es una ciudad más es una ciudad más que estoy conociendo acá en Eur y fue chévere el esfuerzo y la dedicación por hacer el concierto con la visión cristiana o sea, la visión de ser mejor para Dios y también hacer algo que quieres enseñar a las personas que el cristiano tiene una cultura el cristiano sí, por eso es una cosa chévere y hace años por eso también bien chévere me parece un poco a otras ciudades de Perú que he conocido y está chévere la gente muy o sea la gente es muy chévere que trata muy bien a las personas a los visitantes porque estamos acá también con la gente de Lima de Ecuador y nos tratan muy bien ¿qué planes tienes? ¿ah planes? yo vine a publicitar otras cosas o sea, yo soy guitarrista la verdad no soy cantante pero estoy haciendo un trabajo que es alabanza rock en portugués y español no, porque ya en Brasil no es portugués y también instrumental porque yo soy guitarrista trabajo en clínicas doy años civil con clases y mis planes son poder hacer este CD de alabanza rock donde estoy con contacto de gente de otros lugares como Buenos Aires Asunción Santiago para poder estar promocionando espero que a la gente les guste espero que se pueda hacer un buen trabajo que las traducciones puedan estar así chéveres y acerca del instrumental pienso hacer un video institucional en español y ojalá pueda regresar pronto al Perú porque es un país que me encanta bastante ya bueno gracias William será hasta una próxima chau chau saludos al Perú a la gente y espero que Dios les pueda bendecir bastante y que puedan ser siempre así que puedan acoger bien a la gente y ser siempre una bendición gracias